Señoras y señores, comienzan a salir los protagonistas al terreno de juego. El balón tomado entre las manos del juez Cristian Rojas. Ya están en la cancha Unión, la cadena y la Universidad de Chile. La pasión, la permesencia, las banderas al viento. Los papeles que comienzan a caer desde lo alto de la tribuna. Es la pasión itinerante de los azules que ahora tienen como escenario el Lucio Fariña Fernández de Quillota. Cuando suena el silbato de Cristian Rojas, ya están jugando aquí en el Lucio Fariña Fernández. Unión, la cadena y la Universidad de Chile. Y usted lo vive como siempre a través de las pantallas del CDF. Zapata su defensivo de Fernando Saavedra. Picar a correr Barayan Fernández. Será lindo el duelo con el Rafa Caroca. Ganando metros el argentino. Engancha, espera colaboración. Va llegando cerca de habitación para Andía. Solitario. Lo mejor del partido lo vimos en cinco minutos. Y otra vez el articulador. Otra vez el asistente de todos. Fernández quiere encarar. El mano a mano será con Alejandro Contreras. Pasó Fernández. Solo un hombre remata. Quema ropa notable. Yoni Herrera. Nota bebéísimo. Yoni Herrera. El que llegó fue Fernando Saavedra. Y otra vez Brian Fernández. Es Juan Gil Rodríguez. Se rueda Lorenzetti con un compañero que es Saavedra. Y se mira como un estampido de la réplica. Atención. Lo puede elegir dar un día en la calera. Ahí está Rita Mal. Aparece Jonathan Andía. El remate abajo. Gol. 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 Y duró la calera. 12 minutos de este primer tiempo. Algo de complicidad de Yoni Herrera. Algarabía total. El cemento es duro para los azules. Gana la calera por 1 a 0. Otra vez dotación completa entonces para los azules. Que deberán defenderse Saavedra. Qué buen pase para Gonzalo Habana. Habana en el área. Mira el segundo. Solo Fernández. Gol. 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 De calera. Vuelve otra vez a convertir el argentino. Baldazo de agua fría para un abu que no se encuentra. Ojo que busca el tercero. Unión en la calera. Habilitación para Gonzalo Habana. Llegada profunda. Mira el tercero. Se lo perdió. Se lo perdió Unión en la calera. Y esto realmente es un festival de ocasiones para el cuadro del cemento. Se va a morir. Porque está solo. Pero además su voto está participando para ganar un equipcar con un mes. Estadio CDF. Gol. Gol. Saavedra. Una agonía de 35 minutos que ahora tiene como colorario. Este golazo tremendo. Este derechazo a la inmortalidad de Saavedra. Para decir que escalera se impone con claridad por 3 a 0. Para dificultar la visión del meta Arias. Pirilla y la derecha. Pirilla. Y el vuelo espectacular de Gabriel Arias. Pudo haber sido el descuento. Le pega muy bien Mauricio Pirilla. Sólida. Solidísima la respuesta del guardián. Fue muy buena porque ya venía la... Yoko que queda otra vez muy expuesto el fondo universitario. Saavedra. Con la derecha en solitario. Álvaro Césped. Si lo observa puede liquidar. Césped. Gol. De calera. Se observa a Saavedra por la derecha. Álvaro Césped. Se produce el cuarto. Entrega absolutamente libre. Álvaro Césped. Derechazo cruzado. Flamea la bambera de unión. La calera. Actuación consular de los del cemento. Cuando busca el descuento, lo va a través de Pirilla. ¡Gol! ¡De la U! Mauricio Pirilla certero. Pirilla a los nueve de este segundo tiempo. Establece al menos el del honor. Gran definición del goleador. Pirilla para decir que la U sigue viva. Cuatro para Calera. Uno para la U. Ya viene la indicación de Roja a la derecha de Pirilla. Muy cerca. Casi un nuevo descuento para el goleador de la Universidad de Chile. Otra vez Víctor Retamal. Ojo con Saavedra. Dejando atrás la marcación de Felipe Seymour. Por el centro, Marillan Fernández. El centro de Saavedra, Fernández. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Calera! 30, 30, 30 de este segundo tiempo. Y otra vez una obra de arte. Cinco para Unión La Calera. Uno para la Universidad de Chile. Fiesta total para los cementeros que no olvidarán esta jornada. Ojo con Lorenzetti. Notable otra vez el meta Arias. Ojo con Brian Fernández. Castro puede estar en sexto. Se acomoda el toby. ¡Gol! 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 De Unión La Calera. 38. Vence Unión La Calera por 6 a 1. Set para el cuadro del cemento. 6 a 1. Y el rostro de Johnny Herrera lo dice todo. Y ahí está. Silbato final de Cristian Rojas. Resultado histórico. Quedará. Quedará por supuesto para las estadísticas. Me atrevo a decir que nunca Unión La Calera había ganado con tanta holgura, con tanta facilidad a la Universidad de Chile. 6 a 1 el resultado final. Victoria total para Unión La Calera. Mucho que analizar, mucho que pensar y repensar en la Universidad de Chile. Lo decía Alejandro Lorca, aún es resultado para las estadísticas. Y justamente vamos a hablar de eso. Porque esta es la séptima vez que Universidad de Chile recibe 6 goles. Y la última fue hace 60 años. Imagínate. En el 15 de diciembre. A ver. Porque aquí tenés. 15 de diciembre de 1957, por torneo nacional, Palestino le ganó por 6 a 12 a la Universidad de Chile. Mira, ahí están las más grandes goleadas sufridas por la U. Pasamos a 1954 también. Esto fue antes, torneo nacional. Santiago Morning 6 y la Universidad de Chile 1. Igual que hoy día. Imagínate. Hace mucho tiempo ya. Y no por torneos nacionales. Este es un asterisco que nosotros hicimos porque es la máxima goleada que han recibido los azules. Fue por la Copa Mercosur en 99. 7 a 0 frente a Flamengo. Flamengo, sí. La época donde la Universidad de Chile ahí no leía muy bien en la arena internacional, sobre todo con equipos brasileños. Estaba César Bache en ese año, en 1992. Y mira, un gatito no menor, que por torneos nacionales, todas estas goleadas fueron antes de la aparición de la Leda. Imagínate. Ahí se marca el hito, entonces, del cambio de la Universidad de Chile. Bueno, le había prometido yo las reacciones de este partido que hay muchas y con palabras contundentes, o sea, con una autocrítica bastante fuerte en ala, de los referentes de la Universidad de Chile. Habló el técnico, habló Pinilla, habló Johnny Herrera con un denominador común. También disculpas al público, disculpas a los televidentes y también a la gente que fue allá a Quillota. Escuche con atención. Bueno, es pedir disculpas, obvio. Después de un resultado así, no queda otro que pedir disculpas. No hay mucho que analizar. Es decir, esto es tratar de... Es un golpe muy duro y tratar de recuperarse porque tenemos un partido internacional muy importante, ¿no? Entonces, hoy la verdad que no fue muy mal y que realmente estamos todos muy dolidos, muy, muy, muy dolidos. Bueno, primero que nada, las disculpas públicas, la gente que vino hasta acá a apoyarnos, alentarnos y a presenciar un partido en el cual el equipo seguramente como que no se presentó en la cancha y sufrimos una derrota de este tipo. Así que mi sincero disculpa a la gente que pagó su entrada para ver este precario espectáculo y a la gente también en sus casas. Y al hincha de la U creo que esto no nos puede pasar, les aseguro. Y mientras yo esté presente en este equipo, esto no se va a volver a repetir. No vine a pasear acá, ni tampoco me he comido días de concentración y voy a estar media jornada en mi casa y después cinco días más encerrado para venir a hacer este ridículo. Antes de cualquier cosa, no sé, puedo estar en línea con lo que pensaba en el camarín. O sea, obviamente pedirle disculpas a nuestra gente porque esta no es la búgula que se tiene que ver en provincia, más allá del equipo que haya jugado. Nos vamos tristes, no tengo conciencia alguna vez que me han hecho seis goles. Solo eso, pedir disculpas.